Mucho peligro, muchísimo peligro, cada vez más Hola a todos, ¿veis la calavera? Bueno, una vez al mes ya he decidido que va a aparecer la calavera Porque hay mucho peligro, muchísimo peligro, cada vez más Cada vez me mandáis más vídeos y cada vez veo que más influencers y profesionales están recomendando que apretemos el abdominal al hacer ejercicios relacionados con incorporar el tronco Ya sean sentadillas o pesos muertos Tengo que salir al paso, muy peligroso, terriblemente peligroso Entonces, una vez al mes, pues lo voy a decir, este vídeo está dirigido a usuarios, es decir, a personas que entrenan normal y corrientemente Y que quieren saber lo que tienen que hacer Y está dirigido también a profesionales A profesionales que pueden o que dárselo para su propio conocimiento o revisión Y a profesionales que quieren aplicarlo y además que quieren extenderlo O sea, que quieren que esto se haga conocido por más gente Por lo tanto, por favor, compartidlo porque es muy importante y muy peligroso lo que está pasando Bueno, los influencers y los profesionales Ahora mismo hay una competencia extraordinaria ¿Para qué? Para ganar, bueno, audiencia por un lado Y por otra parte, bueno, pues evidentemente la gente come de esto y vive de esto Por lo tanto, buscamos ejercicios llamativos, buscamos situaciones nuevas Buscamos pues cosas que llamen la atención y que se salgan de lo común A ver, lo común aburre, es cierto, puede pasar Pero una cosa es buscar nuevas alternativas Y las hay geniales, hay entrenamientos funcionales que son maravillosos Pero otra cosa es meternos en un terreno peligroso A ver, todo esto conduce a un grave error Bien, desde luego lo voy a decir brevemente por el tema del core Esto es una pandemia de core, o sea, una coredemia A ver, yo ya he explicado en mis vídeos la verdad sobre el core Y Iron vs. Core, derrota por goleada Ya he explicado por qué este concepto no debería existir O sea, hay muchas formas de interpretar los equilibrios y las situaciones Y las fuerzas dentro de nuestro cuerpo Pero en el momento en que, y yo lo viví hace exactamente unos treinta y pico años Yo lo viví cuando se presentó el método Pilates en el Instituto Nacional de Educación Física de Madrid Bueno, pues a partir de ese momento se empezó a introducir la necesidad de contraer abdominal Para hacer cualquier cosa, estuvieras haciendo lo que estuvieras haciendo Evidentemente todos empezamos a revisar, a analizar, a pensar Y lógicamente, pues algunos nos dimos cuenta de que era un grave error De que ni mucho menos las fuerzas de nuestro cuerpo están controladas Por ninguna masa o conjunto de grupos musculares con propiedades mágicas Y ninguno de ellos, por supuesto, es el recto abdominal Que es un músculo que tiene sus funciones Pero que la mayoría del día no hace absolutamente nada Yo, como siempre, te remito a las pruebas musculares Ahora te coges, te tocas el abdominal, te das una vuelta Subes escaleras, bajas escaleras, te vas para un lado, para otro, caminas Te das, como te digo, un paseo, te vas incluso a trotar Lo que tú quieras Vas a comprobar cómo el abdominal no se contrae A no ser que tú lo contraigas voluntariamente O que el movimiento, que puede ser por supuesto O que el deporte que practiques en algún momento lo demande Pero te lo digo yo, que he practicado miles de deportes Y he estado en situaciones de competición Y situaciones de tener que analizar las acciones mecánicas para mejorar el rendimiento El abdominal solo interviene exclusivamente cuando fásicamente es solicitado por la acción Ya sea voluntariamente o porque en ese momento el cuerpo directamente dice Ahora el abdominal, pues tengo que reclutarlo porque es necesario Pero el 99% del día el abdominal no trabaja, no estabiliza nada No tiene ninguna función más allá de que, bueno, cuando está relajado Pues si tiene una cierta densidad, pues no permite que las vísceras se caigan hacia abajo Eso le ha tocado al abdominal, pero está situado en la zona que está situado Pero eso no quiere decir que tengas que estar todo el día contrayéndolo Y si no, prueba, ¿vale? Si quieres ponte a bailar, ponte música y ponte a bailar Y a ver, durante 5 minutos de canción, ¿cuántas veces contraes el abdominal? Ninguna Ponte a jugar al tenis y empieza a golpear drive, reverse, etc. Y al rato piensa, vamos a ver, ahora lo voy a hacer contrayendo el abdominal Y te das cuenta de que no contraes el abdominal ¿Por qué? Porque cuando lo contraes dices, joder, qué raro me siento Y realmente va a afectar a tu rendimiento, le vas a pegar peor a la bola Porque estás centrado en lo que no tienes que centrarte Y todo esto va por aquí Luego, perdóname, vamos a pensar, ¿vale? Que lo del core Ya te digo, tienes unos cuantos vídeos No voy a insistir, pero lógicamente habrá que hacer otro vídeo Más preciso sobre por qué no debería existir ese concepto Y bueno, pues simplemente nos vamos ya con el tema de la sentadilla y el peso muerto A ver, la sentadilla y el peso muerto Tú puedes hacer sentadillas con tu peso corporal O incluso con cargas ligeras ¿Y las puedes hacer contrayendo el abdominal? Perfecto Si lo que quieres es aliviar tu estreñimiento Si lo que quieres es mejorar, ¿verdad? Tu tránsito intestinal Fantástico Eso sí, calcula bien los tiempos, ¿vale? Porque lógicamente es algo que ni es necesario Ni te va a aportar absolutamente nada ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el proceso real Y ojo, aquí estás sin carga Pero quiero que te lo imagines todo con cargas Te digo, una carga que de verdad dirás Esto me cuesta levantarlo Esto tengo que levantarlo Tengo la necesidad Porque si no, me voy hacia abajo Me hundo Y bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, la sentadilla Este es el objetivo final Y esta es la situación intermedia En la que hemos bajado Y vamos a empezar a subir A ver, mira la línea ¿Hacia dónde va el movimiento? ¿Hacia adelante o hacia atrás? El movimiento va hacia atrás Cuando bajamos, frenamos Y cuando subimos, nos incorporamos, ¿verdad? Luego el movimiento es De extensión de columna Y de extensión de cadera ¿Extensores de columna? Los que tú llamas lumbares Selectores espinales ¿Y extensores de cadera? Pues los glúteos y los isquios A ver, las cosas son así de sencillas Entonces, yo digo, vamos a ver Para que la gente lo entienda Y quiero que esto Pienses en una sentadilla O en un peso muerto Ojo, Rackpull Me habéis pedido un vídeo Si queréis Pumba, apoyo Vídeo de Rackpull Y te digo lo que creo Que el Rackpull Supone dentro de Las posibilidades del entrenamiento De un sujeto Es decir, que puede aportar O cuáles son los inconvenientes Que puede tener ¿Vale? Pues dívenlo en los comentarios Bueno, entonces Como te iba diciendo Lo que he hecho es plantear La situación opuesta A ver, como ves Aquí la columna tiene Cervical, los dosis Cifosis dorsal Y los dosis lumbar Es decir Que la zona baja de nuestra columna Está incurvada en este sentido Es decir Es cóncava Hacia atrás Y convexa hacia adelante ¿De acuerdo? Es la situación normal Es decir, cuando estamos de pie Estamos en esa posición Eso es un desarrollo evolutivo De la columna Pues para Lógicamente Poder mantenernos erguidos Y poder estar Pues por encima De la mayoría de los animales Esta es la realidad ¿Vale? De la evolución del ser humano Bueno, pues fíjate Lo que he hecho es inducir El proceso contrario ¿Qué es lo contrario A una sentadilla O un peso muerto? Pues fíjate Desde esta posición Sería hacer fuerza Hacia adelante Y lo único que se me ha ocurrido Es coger una polea Y hacer una dominal Te suena ¿Verdad? Fíjate Al llegar abajo La posición es justo La inversa Y dirías Bueno, has metido la cabeza ¿No? A ver, ahora Lo único que quiero que hagas es Si tienes la polea a mano Lo pruebas Y si no tienes la polea Intenta imaginártelo ¿Vale? Cuando tú coges una polea Con peso Y tratas de ir hacia adelante Y llegar a esta posición A ver ¿Qué haces? ¿Cierras? ¿O te quedas así Y tiras hacia adelante? Intenta imaginártelo ¿Vale? Tú lo que vas a hacer es Instintivamente Vas a redondear el tronco De hecho Esto es un ejercicio de abdominal Luego A ver Por deducción Esto es justamente Lo opuesto a esto Entonces Quiero que ahora te imagines Pues que sucedería Si aquí En vez de bajar Con la espalda redondeada Bajas con la espalda recta O incluso contraes los lumbares A ver Es evidente Que si quieres ir hacia adelante Pues Sería absurdo Contraer los músculos Que van hacia atrás Luego Si aquí Piénsalo de verdad Si aquí es absurdo Tú dime ¿Por qué aquí Si es posible? O sea Aquí podemos Contraer el abdominal Y aquí sería Absolutamente Iría en contra del proceso Sería imposible Contraer y bajar Si contraemos los lumbares Bueno Pues resulta que aquí Hay Una pandemia Coredemia De que hay que contraer Los abdominales En gestos Que van hacia arriba Y hacia atrás Y aquí sin embargo A nadie se le pasa Por la puñetera cabeza De hecho Fíjate Este ejercicio Es mucho más inestable Que un peso muerto Y que una sentadilla Mucho más inestable En una polea Tú estás ahí Que dices Bueno La dirección Es más difícil de fijar Y sin embargo Bueno pues a nadie Se le ocurre Que aquí sería más necesario Estabilizar los otros músculos No no Aquí estabiliza ninguno Aquí es Hacia abajo Hacia adelante El abdominal Y los flexores del tronco Y punto Fíjate que curioso En el pasado Esta situación De una sentadilla Cuando las personas Estaban abajo del todo Hizo que Una serie de personas De ilustrados Dijeran Que aquí se contraía el psoas Confundían La presión De un músculo brutal Cuando es comprimido Porque todas las masas De músculo Se juntan aquí Al final de la fase negativa Bajando Es decir Confundían la presión Tú fíjate Imagínate que ahora Voy a hacer tríceps Pero con este brazo Empujo a tope E intento Hacer tríceps Con el izquierdo Pero me estoy empujando a tope Pero yo estoy notando Una presión brutal aquí Sin embargo Este músculo No está haciendo nada ¿Por qué? Porque estoy intentando estirar Bueno pues exactamente lo mismo Aquí la gente decía Que era el psoas Y yo flipaba Yo intentaba explicarlo a la gente Pero bueno A veces Pues es que Hay gente que Directamente Se niega a escuchar O a razonar A ver Desde aquí En la pantalla Parece que la gente Hace más caso Pero a veces En vivo y en directo Con profesionales Yo he tenido Problemas serios Problemas serios Os comentaré en otro vídeo ¿Vale? Para que la gente entienda Que a lo mejor No es como tú piensas O como te has imaginado Sino que hay que hacer Un razonamiento Nos vamos rápidamente Al tema De la biomecánica Y de la estructura De la columna ¿De acuerdo? Entonces fíjate Esto es una columna Lumbar normal De una persona Que está mirando hacia allá ¿Vale? Entonces tú fíjate Aquí tenemos las cinco vértebras Luego he representado tres Entonces Fíjate Lo que he hecho Es lo siguiente Imagínate que tú Aquí con la columna En vez de estar erguido Puedes hacer O puedes todavía Incurvarte más Que sería La situación De hacer un puente Mira aquí el dibujo O de hacer un giro Una vuelteleta Hacia adelante Estas dos situaciones Son perfectamente posibles Y son perfectamente posibles Especialmente en personas sanas Es decir En la mayoría ¿De acuerdo? Vale Entonces fíjate En algún momento de tu vida Tú abres una posición límite aquí O una posición de estas encogido Y tú has dicho Mi columna va perfectamente ¿Qué sucede? Cuando tú tienes la columna así Y la enderezas Es decir Te enrollas un poquito Hacia adelante Pues en esta situación Que corrige la lordosis Es decir La disminuye Lo que sucede Es que el núcleo De cada uno de los discos Están aquí ¿Vale? El núcleo Que ya de por sí Está un poquito Hacia atrás En la zona lumbar Está a dos décimas partes Del espacio total Hacia la medula espinal Dejando por delante Cuatro décimas partes Y ocupando cuatro décimas partes Del espacio total del disco Bueno pues Lógicamente Cuando comprimimos aquí Por delante Y se abre por detrás Pues el núcleo Se acerca más A la zona De la medula espinal De los nervios ¿De acuerdo? Pero cuando el disco está sano Pues simplemente se trata De un flujo del núcleo Que se expande como un globo Hacia atrás Y no pasa nada Luego vuelve a la posición normal Y lo mismo al revés Cuando hacemos un puente Y en este sentido Se acentúa la curvatura lumbar Bueno pero lo que pasa Es que se expande Por delante Y se comprime por detrás Pero el núcleo Como no tiene ningún problema Porque la columna está sana Lo que hace es desplazarse Hacia delante Es decir Se aleja de la medula espinal Entonces ambas situaciones Son perfectamente posibles Lo que pasa es que Se ha demostrado clínicamente Que cuando alguien ya tiene Un deterioro de columna Por la edad Por envejecimiento O por algún traumatismo O por microtraumatismo Y repetición Pues el núcleo del disco Se empieza a degenerar Y empieza a tener Una protusión Un prolapso ¿Qué sucede? Que al pasar de esta posición A esta posición Es decir La columna está redondeada Al volver a estar erguida Al volver a recuperar La protusión de los dosis Pues el núcleo se puede quedar Comprimido Y ante la presión En la zona posterior Pues puede quedarse atrapado Y protuirse Hacia la zona de los nervios Y aquí es donde se produce El pinzamiento La arnia discal Como quieras llamarlo Por lo tanto Esta situación Se produce Al pasar De una espalda redonda A una espalda Otra vez erguida Cuando Por alguna circunstancia Ya tu columna No está En perfecto estado Evidentemente Esto se produce Por microtraumatismo De repetición Porque este tipo De compresión Es como un fuelle Y al final El globo Empieza a fallar Y empieza a pasar A través De las estructuras De los anillos fibrosos Que rodean Al núcleo pulposo Es decir La parte importante Que es la que puede Irse hacia atrás Y salir a través De esas fibras Y al final Terminando Protuyendo Contra la medula espinal Y provocando Pues una lumbagia Una ciática Hernia discal Etcétera Etcétera Por lo tanto Tenemos que tener cuidado Con esos mecanismos Microtraumatismos De repetición En los cuales pasamos De columna redonda A columna extendida De columna redonda A columna extendida Entonces Esto Insisto Es muy importante Que lo entiendas Porque siempre Que contraemos El abdominal Vamos a hacer Que la columna Corrija su curvatura En sentido opuesto Es decir En lugar de estar En posición De lordosis Que es la de referencia Pues la columna Se endereza Y por lo tanto Se abre por detrás Luego el núcleo Se viene para atrás Y en el momento En que nos enderezamos Puede suceder esto Por lo tanto Cualquiera de estos elementos Hay que hacerlo Con la espalda Lo más erguida posible Lo más recta posible Y lo sabes Y lo sabe todo el mundo Lo saben los influencers Lo saben los profesionales Nadie Se queda ahí Con la espalda redonda O si lo haces Porque no tiene conocimiento O no se da cuenta Todo el mundo Intenta hacerlo Con la espalda recta Pues si todo el mundo Intenta hacerlo Con la espalda recta Por favor Pensad La espalda recta Es función De los electores espinales Si contraes el abdominal Vas en contra Y por lo tanto Puedes provocar este proceso Que incrementará Lógicamente Al no permitir El proceso natural En el que la columna Recupere su posición O se mantenga en esa posición Estará comprimiendo La zona posterior Y este es el grave riesgo Al final terminamos Con un problema muy serio Es muy grave Por eso Puesto la calavera Por eso Por favor Tener mucho cuidado Y que no os coman el coco Compartir el vídeo Por favor Intentar que esto llegue Al máximo número de personas Posibles Yo lo tengo ya Por ahí publicado En varios vídeos Algunos tienen 20, 30, 40 mil visitas Pero me da la sensación De que se quedan por ahí ¿Verdad? Como almacenado Y que bueno Pues rara vez Veo yo una reacción En los influencers Yeray ¿Qué tal? Pues Yeray El otro día Hice un vídeo Y lógicamente Se dio cuenta De que nos estamos olvidando De todo esto Al seleccionar abdominales Inadecuados En los cuales Se pueden producir Situaciones parecidas a estas Como ya he explicado En algunos vídeos Por favor Necesitamos que más influencers Y más profesionales Y aquí llamo la atención A mis alumnos Y los que ya han sido Alumnos míos Y los que están por venir Por favor Esto es la Biblia Es la Biblia ¿Vale? Que yo aquí No soy nadie Pero que por favor Este tipo de vídeos Son esenciales Para la formación De los profesionales Y por supuesto Para que no haya problemas En las columnas De los usuarios Por favor Es muy importante Última reflexión Los levantadores Los que de verdad Tiran peso Es que ni se les pasa Por la cabeza Pensar en contraer abdominal Tiran Levantan Y se incorporan Y Dios Se resisten Como bestias A que el cuerpo Se vaya hacia delante Por lo tanto Pumba Hacia atrás Electores espilares En la columna Y extensores de cadera En la cadera A saco Es que no piensan En otra cosa Lo mismo que no piensan En lo de las rodillas Verás a los levantadores Al telófilos Etcétera Como baja La rodilla Se va a donde tenga que ir Supera No solo el tobillo La punta del pie Lo que sea necesario En función de la flexibilidad Y a partir de ahí Desarrollan Sus mejores marcas Es decir No piensan Ni en esto Ni en esto Es decir No se meten En este tipo de historias Que parece que son Esenciales Para que un influencer O un profesional Necesitado De tener alumnos Pues vaya por ahí Extendiendo Buros Y cosas Que bueno Pues si es una tontería No pasa nada Pero en este caso Esto no es inocuo Esto es peligroso Entonces Calamera Vídeo Y hasta aquí Espero que te haya gustado Y por favor Insisto Compártelo Y comenta Lo que haga falta Porque aquí estoy Para atenderte Gracias Iron Masters Forever En Billion de Cosmos Vamos a demostrarte Lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters